Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Un rato tiempo! ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 bien. ¡No te quedes sin batería! ¡No! ¿Qué haces? ¡Bajón! 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 Bien, ayer hablé de vos con Gaby. ¿Te acordás del radio? Vino a casa, estuvimos hablando. Así estuvimos hablando. Voy a la facultad de hacer didáctica. Ah, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Estoy pasando con los compañeros del ICER. Buenísimo. Estoy haciendo guión. ¿Guión? Guión, guión, sí.